Hace falta el corazón Ama la tierra en que naciste Amala es una y nada más A la mujer que te parió Amala es una y nada más Ama a tu hermano, ama a tu raza Amala es una y nada más Ama tu sangre y no la riegues por ahí Amala es una y nada más Ahí, amala es una y nada más Porque mi corazón Ya está fuera de este mundo De este mundo soñador Que te atrapa en un rincón De castigo